Porque estábamos hablando cuando regresamos del canto comercial sobre Mano de Piedra Durán y también su hijo Robin. Ellos están como grandes celebridades, como se lo merecen en la ciudad de Miami. Hoy inclusive recibieron la llave de esta ciudad allá en Estados Unidos, así que vamos a ver qué es lo que está pasando con ellos. Robin y su padre Roberto Mano de Piedra Durán están en estos momentos como las grandes celebridades en Miami. Hoy casualmente recibió las llaves de esa importante ciudad de los Estados Unidos. Y hoy 18 de agosto el alcalde Tomás Regalado lo decretó el Día de Durán. Todo esto se dio en el marco del lanzamiento de la película Manos de Piedra, que se estrenará el próximo 26 de agosto. Una película basada en la vida del campeón panameño que hizo su debut en 1968 a la edad de 16 años. Y como si fuera poco, el hijo de la gloria deportiva recibió también un reconocimiento por ser uno de los productores. A esto merece triple aplauso porque estamos súper orgullosas de cómo el Cholo nos ha dejado en alto. Y quiero que sepan que en Miami todos los años el 18 de agosto es el Día de Roberto Mano de Piedra Durán. ¡No, señores! ¡Eso, ahí está! ¡Me encanta! ¡Qué ganas de olvidar! ¡Eso es el orgullo! Y por cierto, hoy salió yo creo que el video de Ocher que lo vimos ahí en la fotografía con Rubén Blades que se llama We Are Champions, que pertenece a la película Hamza Stumpf. Así que no deje de verlo porque ahí está nuestro Rubén Blades también. Él también comentaba Ocher en una entrevista que vi que él se sentía como que tan contento de poder trabajar con el Cholo. Él es una persona sumamente espontánea, desde su manera de hablar hasta su manera así como él se para, como todo. Así que ellos como que les gusta toda esta parte que rescatamos los panameños, que creo que no es cualquiera pues nacionalidad que tenemos todo esto. Así que qué orgullo para nosotros poder a Roberto Mano de Piedra Durán haber alcanzado tantas glorias y todavía a su edad poder seguir cosechando muchísimos éxitos. Y de la mano de su hijo Robin Durán, que también está actuando y haciendo muchas cosas. Así que felicidades para ellos y espero que en algún momento puedan visitar el purgatorio para cumplir el milagrito.